Según explicaron los artistas, la letra de Daltónico es un mensaje de amor, tolerancia y pluralidad. Este tema es el más representativo de todo el álbum, desde el mensaje hasta el sonido, resulta como una voz en off de la conciencia. Sentimos que en los tiempos actuales surge difundir este tipo de mensajes. La producción estuvo a cargo de Marcelo Soler y Matías, el Chávez Méndez, ARG, este último estuvo a cargo también de la mezcla del material la cual se llevó a cabo en el estudio Los Árboles, el Chávez, anteriormente ya trabajó con agrupaciones locales e internacionales como Cachiporros, Villagrán Bolaño si no te va a gustar. La canción marca el inicio de una nueva etapa en la trayectoria musical de Quita Pena, pues veremos el resultado de todo un proceso de maduración desde el lanzamiento de su último disco Lo de Menos, 2016. Todas nuestras canciones tienen una identidad propia pero este single fue muy pensado y trabajado más tiempo en comparación a nuestros demás temas, explica Andrés Selig. El material, grabado por el sello discográfico 4K Music, fue masterizado en Masterdisc, a cargo de Scott Hull, Nueva York, Estados Unidos. Quita Pena es una agrupación musical paraguaya integrada por Andrés Selig, voz principal, Pablo G. La banda, conformada hace 7 años, cuenta con dos álbumes de estudio y va por el tercero, que saldrá a la venta próximamente. Y estará disponible en las principales plataformas musicales de streaming.